El viajar es un placer que no suele suceder El... ¿qué viene a la derecha? El que está dentro del rato a mí Que debemos cruzar el peatonal, tiene que pararse el tránsito antes Los pasajeros y el cinturón también lo debe llevar el remisero Cuando nosotros presentimos que hay un riesgo inminente, se puede tocar bocina O para avisar que sale, entra en auto, alguna cochera El viajar es un placer que no suele suceder ¿Para moto como yo? 40 La luz roja intermitente no da ni idea Está roto Tanto el conductor del vehículo como los pasajeros Acá como se hace, el chofer no más